¿Cuántos ovarios tú tienes? Tienes como 15 ovarios. Bueno, yo misma tengo muchos más granos que muchos hombres. En verdad, hice un atraco, atraqué un hijo de un coronel. Y se tuvo en verdad que avalía. No se quería, pero se puso bruto. ¿Ella entra a la celda? ¿Cuándo ella entra a la celda? No, ella dijo, hola, con su carita limpia. Y ahí las mujeres le dijeron, ay, hola, y la sentaron. Le dijeron, siéntate ahí. Le dijeron, ven, que tengamos que revisarte. La revisaron en el baño, volvieron y la sentaron. Y cuando ella estaba sentada en la silla, yo salí de atrás de mi goleta. De una vez yo le entré. Mi gente, hace mucho tiempo, o tenemos mucho tiempo, porque en estos días lo hemos hecho, pero teníamos mucho tiempo que no le dábamos continuidad a estos casos callejeros. En el 90% de los casos siempre entrevistamos hombres, que son los que más andan en la avenida. Pero la entrevista del día de hoy, cuando me contaron la historia detrás de cámara, me sorprendió mucho, porque es una mujer y hace cárcel por atraco, por estubefaciente, por sustancia controlada, anda en la avenida duro, mete la cabra. O sea, tú siendo una mujer, no se puede decir que tiene que tener cuatro cocos. ¿Cuántos varios tú tienes? Tú tienes como 15 varios. Bueno, yo misma tengo mucho más grano que muchos hombres allá, sí. Bueno, bueno, vamos a esto, la diabla con nosotros. Diabla, ¿cómo tú te sientes? Bien. ¿Por qué te dicen la diabla lo primero? No sé, me bautizaron con ese nombre. ¿Te bautizaron con ese nombre después que tú cogiste la calle o antes? Después que cogí la calle. Ok, vámonos por el paso. Vamos a comenzar primero con tu vida. ¿Cómo fue tu niñez y dónde te criaste? Bueno, yo me crié normal con mi mamá. ¿Y tu papá? No, con mi papá no. Mi papá se buscó otra pareja, tuvo más hijos, o sea, se mudó para acá para Santo Domingo. Y yo me quedé con mi mamá allá en Bonao. ¿Te faltó esa parte de un padre? Que te dé tu pelita, que te diga, mire, esto no está bien. ¿Te faltó eso? ¿Tú entiendes? Tanto no, porque yo tenía mi padrastro. Y en verdad sentía que él tapaba la falta de mi papá. Ok. En la etapa de que los chamaquitos van a la escuela, estamos hablando de 6, 7 años, que en ese tiempo todavía se supone que hay cierta inocencia. ¿En esa etapa pasó algún problema contigo? No sé. Bueno, mi primera vez que yo peleé fue a los 9 años, y caí presa a los 9 años. Escúchame, ¿qué provocó esa pelea a todos los 9 años? Bueno, estábamos en un grupo de baile normal, de carnaval, y hubo una discusión entre una compañera y yo, y peleamos. Nos llamaron los policías y nos llevaron, pero éramos menores. ¿Qué tú le hiciste a ellos? No dimos. ¿Pero tú la cortaste? No, no, no la corté. Sí nos arruñamos, sí, pero no... ¿Esa fue tu primera pelea? Sí, pelea, pelea. Sí. Ok. ¿En ese momento en que pasa esa situación, sentiste tú algo que te subió, no sé, un gustico o algo, como que le encontraste un amor a eso de pelea? Bueno, no que le encontré un amor, sino que como que no me dejaba como de otra gente, así como que... ¿Ya tú le peleas de miedo a pelear? Exacto. Ok. ¿Te meten presa? ¿Tú a esa edad, por dónde fue que te llevaron? No, en el cuartel normal, mi mamá fue y me recogió. O sea, la mamá de... fueron las dos madres, mi madre y la madre de mi compañera, y nos recogieron normal, pero eso fue de un catiquito, eso fue por un día. En el cuartel, a esa edad. Entonces, en ese momento, tú no te imaginabas, claro, no hay un aparato que tú puedas ver en el futuro, tú no te imaginabas en ese momento que más adelante tú ibas a ser una tígara de la calle y que ibas a coger cárcel, de verdad. No. O quizá, no sé, porque tú sabes que uno coge vías que, en verdad, yo comencé, en verdad, en la calle, en la calle, de verdad, ya a los once. Eso es lo que te digo, hay una etapa donde se pierde la inocencia. ¿Cómo se pierde la inocencia de una niña? No hay que taparlo aquí. O de una mayor de edad, porque no tiene que ser niña en la mano, en todos los casos es niña. Pero, ¿dónde se pierde la inocencia la primera vez que tienes relaciones con un hombre? Ajá. ¿A qué edad fue tu primera vez? Mi primera vez, a los doce. Entonces, tú me dices que a los once tú comenzaste a conocer a la calle, ¿de qué manera? Andando en los paris, yendo al parque, y ahí comenzaron los problemas por naciones, contraria. ¿Tú te metiste a naciones? Sí, yo soy blanco y negro. Ok. ¿Y qué tú tuviste que hacer para entre esa nación? ¿Cómo fue eso? No, yo me conseguí un novio, y mi novio era de ahí, y ya. Y entré. Normal. Ya después de eso, me tuvieron que dar mi banda. ¿En la misma nación? O sea, todo el mundo. No en la misma nación, porque somos hermanos. Sí, pero te digo que la nación se dieron cuenta de que tú tenías su rabia y que te dieron contar contigo. Claro, de una vez. Claro. Porque esa gente prueba a uno, eso en el mismo parque, toma esa pistola y busca tal cosa. Y ya, es una prueba. Y tú lo buscabas. Lo buscábamos. Mira, entonces estamos hablando, vamos por los 12 años, vamos a ir por el paso. Así como va subiendo tu edad, ¿a qué edad tú tienes? 32. 32, ok. Así como va subiendo tu edad, van subiendo la vivencia. Entonces, 12 años. Ya tú tienes tu noviecito, que tuviste relaciones. ¿Cómo eran en tu casa con ese tema? De que tú, no sé, no te revisaban. ¿Cómo eran? No, no, no. Con mi primer novio que tuve, no fue quien me hizo mujer. Quien me hizo mujer fue el papá de mis hijos. Era... Cuando yo lo conocí en ese entonces, él era capitán de la policía. Él murió en un accidente, siendo coronel. Pero ese era el papá de mis hijos. O sea, ese fue el que me hizo mujer a los 12 años. Bueno, está fuerte. Entonces, seguimos. Él con 33. Así es. Ok, continuamos. Vamos a mencionar. Continuamos. Entonces, ¿cómo fue ese sistema de tú, un hombre más mayor que tú? Tú enamoraste de él. Realmente entiendes tú que fue un abuso a tu inocencia. O realmente te gustaba. Y en ese momento tú podías asimilar de que tú eras menor y me gustaba un hombre. No, en verdad, mira, en verdad había un... El esposo de una prima mía tuvo problemas. Con, no sé, hicieron un atracón en un banco y como que él tenía un dinero guardado. Y esa gente bajaron del palacio de la policía, abonado. Y yo estaba en la casa de mi... A donde ellos llanaron. Y cuando él me vio, él me dijo... Le dijo al esposo de mi prima, la libertad tuya está en ella. Normal. Y yo le dije, ¿y por qué? O sea, ¿por qué el comentario? Y él me dijo, porque tú me gustas y te voy a llevar conmigo. Ya después de eso, él comenzaba siempre a venir mucho. Aquí lo soltó. Nada más se lo llevaron preso dos días. Eso se resolvió. Y ya ahí vino la relación. Tuve mis hijos. Y eso. Después nos dejamos. Hubieron muchos percances. Me enteré de muchas cosas que él hacía y eso. Y ya. Y ya yo ahí decidí coger de verdad la calle. Ya yo ahí fue que... Uf. Ya ahí novio. Volví y me conseguí otra pareja. Tuve una niña con otra pareja. Él era de la misma nación. Ok. El primer delito que tú cometiste, ¿cuál fue? El primero. Sí. O quité una pasola. ¿Qué edad tú tenías en ese tiempo? Doce. ¿Cómo fue ese sistema? Explícame en detalle. Yo llegué, la pasola era así, ¿cómo fue? No, no. Nos dijeron, tienen que salir a Bucala. Y salimos a Bucala. Y la encontramos. ¿Y a quién se la quitan? A una muchacha. ¿La engañonan con una pitola? Sí. Y tú sabiendo que tú tenías una pitola en la mano y hiciste tu primer atraco, ¿cómo te subió eso la adrenalina? Uf. Ya tú sabes. ¿Te gustó mejor? Sí, me gustó la adrenalina en verdad. O me gustaba, no sé, estoy tranquila ahora. ¿Qué tú sentías en ese momento? ¿Que tenía poder? ¿Que no sé, que tú podías hacer lo que tú quieras en el mundo? No. Así no, pero me gustaba eso, me gustaba. Me gustaba, o sea, me gusta darme a respetar. O sea, que todo el mundo me respete. Ok, recuérdense que vamos por paso a tal punto. Hay un tema que nosotros vamos a tocar en esta entrevista, para que ustedes entiendan. Hace, creo que un año, nosotros le hicimos una entrevista a una muchacha que la acusaban de que ella vendió a su novio en ese momento, para que lo maten. Y ella realmente, en la entrevista, desmintió todo eso. Entonces tú eres como la otra cara de la moneda de esa situación. Y, bueno, yo estoy aquí como moderador, para que la situación es verdad. Cualquiera que quiera aportar algo en un caso, pues entonces se lo aporta. Pero vamos a llegar a ese punto más adelante, la cárcel que tú hiciste, todo eso. Incluso un video que hay donde tú sales dándole golpe a esa muchacha. ¿Cómo que se llama ella? Daniela. A Daniela. Tú sales en un video dándole golpe a ella. Vamos a poner un poquito censurado aquí, para que ustedes entiendan. Entonces, 12 años, tu primer atraco. Comienzan los juideros, comienzan los problemas. Atraco. Tu primer atraco. Ya tú sientes que tú sí y el otro no, en ese momento. ¿Qué fue lo segundo que te pusieron a hacer? Nada, ya después de ahí, seguimos haciendo de todo. ¿Cómo se repartían esos atracos? ¿Cómo era la vaina? Bueno, eso es un ejemplo. Mira, si uno de los muchachos tenía cualquier problema que tenía que resolver, uno salía y buscaba el dinero. Qué bonito, está bonito eso. Te iba a ir de mantelaba. Exacto. Ok, ¿nunca te tomaste un problema en esa corta edad? ¿Nunca te tomaste un problema en el que te agarraron presa y se le iban a buscar? Sí, sí, mucho. Cuéntame uno. Uf, ¿cómo cuáles? Mira, en verdad hice un atraco, atraqué a un hijo de un coronel. Y se tuvo en verdad que avalía. No se quería, pero se puso bruto. Y nada, después de ahí, tú sabes, eso fue un problema. Ahí me agarraron. Hubo un febrero, sí hice nueve atracos ese solo día, un domingo. Y ese día no agarraron. ¿Y tú eras la menorcita ahí todavía? No, ya eso fue cuando ya yo tenía edad. O sea, ya eso fue cuando yo hice la primera cárcel del atraco. Ya ahí sí fue que hice el año y los ocho meses. Ok, entonces pasaste a todos esos juideros. En ese tiempo de los doce hasta tu cumplir mayoría de edad, ese tiempo eran problemas y atracos solamente. Problemas y atracos. ¿A qué edad tu familia se dio cuenta de que tú estabas en los malos pasos? Bueno, no en los malos pasos porque ellos en verdad se vinieron a dar cuenta ya cuando yo caí ya en la de los atracos. O sea, porque las otras, eso nada más eran percancos. Ah, que el sonido que se anda buscando, pero no tienen pruebas. Pero ya ese día sí tenían pruebas. ¿Tu mamá no te apoyaba? ¿No era apoyadora? No. ¿Te daba tu fuertazo? Sí. ¿Cuándo tú comienzas a controlarte ya? ¿Te digo a controlarte que tú llegas a la hora que tú quieras? Bueno. Ella había veces que me tiraba una salida en el suelo y me decía cuando yo iba a salir con el novio antes de... Pero ya después ya ella me... Después que yo me casé con el papá de mis hijos, ella ya después me dio banda. Ella decía, si tú estás aquí, eso se secó, hay problemas. Exacto. Si tú no has llegado. Bueno. Entonces, vámonos con la primera cárcel. Ya que lo otro fue atracos, problemas, problemitas y cosas. Vámonos con la primera cárcel. Hiciste nueve atracos en un día. Ajá. Usted estaba ligado, pero feo. Más o menos. Pero en verdad eso con el ruidero se perdió. Porque eso, uno, eso se lo piden a uno y uno va y lleva, pero ya lo otro que uno busca, hasta que esa persona no diga, sí, la quiero. Pero ya ahí eso no, o sea, se tuvo que guardar y según caímos presos, lo que caímos presos, sabíamos dónde teníamos todo. Pero ya eso, había otra tercera persona que también sabía y parece que esa tercera... Empaque tú. Exacto. Ok, pero dime el sistema de que ahí te expresa. ¿Cómo fue eso? O sea, ustedes estaban atracando. Ese día fue que ustedes avalían al tipo. No, no. Ok. Ustedes estaban atracando ese día. Andaban duro. ¿Cómo lo interceptan? ¿Cómo lo agarran? Explícame ese juicio. O, eh, íbamos en los motores. Uh-huh. Y ahí la policía se nos entró en el medio. Fue, no paró. Normal. ¿Y ustedes se paran? ¿Qué ustedes decían? Ya se paran. Oh, pero si la policía te para, ¿qué podemos hacer? No, porque lo engañonaron ustedes de una vez, la policía. Sí, de una vez. Claro. ¿Ustedes andaban con armas de fuego? Sí. ¿Y tú que vienes de hacer pilas de vainas sin consecuencia, en ese momento te agarran, ¿qué te pasó por tu mente? Nada. Yo dije, bueno, ya. ¿Qué puedo hacer? Carce, porque eso es lo que más me van a dar. Carce. Porque tengo los querellantes ahí, que sí dicen que sí soy yo y que sí soy yo. No, ellos me decían que a mí que buscar a la agencia que yo tenía. ¿De todos los motores que tú hubieras quitado? Ellos decían, sí. ¿Ustedes cogían hora de la noche o del día para atrás o era cualquier hora? De la noche. Ok. Entonces, ¿de ahí a dónde te dirigen cuando te agarran presa ahí? Ahí me llevan al cuartel normal. Ahí me interrogaron. Udicri me lleva al cuartel de Piedra Blanca, que es el de las mujeres ahora. Y ahí fue que vino el problema entonces de los golpes de Daniela. Ya después que yo tengo un par de meses ahí, pasó lo que pasó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Daniela? Dime tu punto de vista, porque tú le estabas dando golpe a ella. Dime qué fue lo que pasó. Mira el problema. El problema vino que él era mi compadre. ¿Qué pasa? Ya a ellos le habían hecho un atentado saliendo de la obera. Mi hermano andaba con él y a quien le pegaron el tiro fue a mi hermano. Entonces, yo tenía esa cosita por dentro de mí. Tú sabes, mi dolor. ¿Tú creías que era ella? ¿Todo el tiempo tú dijiste que era ella? Sí, todo el tiempo. Claro, porque todo el mundo está claro. A ella no va a decir que sí, que ella lo hizo. No le conviene. Lamentablemente no le conviene. Pero claro que sí, que fue ella. Ya está clara que fue ella. Bueno, está bien. Entonces, pasa la situación. Tú me dices que a un hermano tuyo lo van a avaliar en un atentado. ¿Qué era lo que tú entendías que ellos buscaban, lo que mataban a ese muchacho? ¿Qué era lo que ellos buscaban con esa muerte? El dinero. Porque ella misma, desde que él murió, ella fue y recogió todo a la casa. Cuando Dikrin llegó a la casa, ya no había nada. ¿Era para llevarse un dinero que él tenía? No, diría yo no sé. Si era para quedarse con todo lo que estaba en la caja fuerte o... En verdad, yo no sé ni siquiera por qué ella hizo ese tupidez. Porque en verdad, él la tenía demasiado bien a ella. Demasiado bien. ¿Tú habías hablado con ella en algún momento? ¿La habías conocido? Bueno, ella no me caía muy bien, ¿no? Pero sí, había veces que me habíamos compartido en la discoteca y ella se daba su humo y tú sabes. Y había veces que había que ir al baño juntas. De todo, hasta echarle agua. ¿Pero no te caía muy bien? No. ¿Tú presentías algo malo de ella? ¿Como que era mala? Es que ella era muy cuernera. ¿Cómo así? Que cuando él no estaba, ella tenía más hombre. ¿Y tú lo sabías? Claro. Nada más no yo, todo el mundo. O sea, la mayoría de las personas que sí lo querían, que estaban en su entorno. ¿Y nunca se lo dijeron, hija? Él estaba ciego con esa mujer. Bueno, recuérdense que esta es la otra cara de la moneda, lo que ella está contando. Yo solamente estoy aquí como moderador para... Bueno, estoy engordando, ese nivel me sirve ya acá. Estoy aquí como moderador para que se cuenten las dos caras de la moneda. Entonces, ya tú, cuando la veía a ella, tú sentías de que ella realmente no lo quería a él, como ella decía. Su dinero. ¿Y ella solamente estaba por su dinero? Claro. ¿Ella estaba clara de cómo tú eras en la calle? ¿Ella sabía que tú andabas duro? ¿O ella no estaba clara de nada? Bueno, ella me conocía como todo el mundo me respeta. ¿Que tú sí? Ya yo me gustaba ya. Como todo el mundo me respeta, exacto. Ok. Tú caes presa, entonces. Después que tú caes presa, ¿cuántos meses después ella cae? Como a los dos meses. ¿Y cómo se da esa situación de que ustedes se juntan en una misma celda? Ok. Porque dicen que eso fue provocado. No, mira. En verdad, yo desde que pasó lo que pasó, la estaba esperando. A ella no la habían llevado nunca allá. Siempre la dejaron en el cuartel en Bonao. Supuestamente por seguridad. ¿Qué pasa? Yo sabía que ella iba a llegar allá. Habían dos celdas, pero ya la otra estaba llena. Y me la pusieron al lado. A mí, precisamente allá. La metieron a la mismita celda. Allá misma. Yo la estaba esperando. O Aurora. ¿Fue desde que entró? ¿O tú le diste? Sí. No, la muchacha me la sentaron. Yo le dije revícenla y todo. Y siéntenla y todo. Normal. Ok, pero espérate. Porque el video en verdad no se hizo ni siquiera para que se subiera a las redes. O sea, para que se hiciera viral así. Hubo otra presa que tenía otro teléfono. Y mientras yo estaba haciéndolo, ella lo hizo. Y se lo envió a un periodista. Y ahí fue que hizo el video. Bueno, escúzame que tú no me estás detallando. Tú me dijiste que tú la sentaste y todo eso. Tú tienes que detallarme bien. Ella entra a la celda. Oye, oye. Ella entra a la celda. Cuando ella entra a la celda. No, ella dijo hola con su carita limpia. Y ahí la mujer le dijeron, ay, hola. Y la sentaron. Le dijeron, siéntate ahí. Le dijeron, ven, que tengamos que revisarte. La revisaron en el baño. Volvieron y la sentaron. Y cuando ella estaba sentada en la silla, yo salí. De atrás de mi goleta. ¿Y qué tú le dijiste en ese momento? Nada. De una vez yo le entré. Yo no sabía nada. ¿Y las otras le dijeron también? No. Nada más le di yo. Es que nada más era yo. Porque que no, ella no, no iban a sentir el dolor que yo sentía. ¿Y tú? Si ella hubiera matado a mi hermano. O hubieran matado a mi hermano. Si hubiese, si, 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 si lamentable. Con ese tiro que le dieron. Porque todavía él tiene la bala adentro. Si dieron lo que era, tu hermano había pasado por una situación peor. En ese momento tú la habías matado. Bueno, yo no te voy a decir que la hubiera matado. Pero en verdad hubiera sido bobo. Sí. Ok. En ese momento ahí, en ese cuarto tú tenías alma. Había una, sí, una bricha. ¿Se podía zajar bacán una gente? No zajarla. Si yo te puyo, sí. Pero las mujeres me la quitaron en verdad. Porque si yo lo hubiera hecho, la hubiera en verdad malogrado. O lo hubiera sacado la barriga o no sé. Ella estaba embarazada en ese momento. Sí, estaba embarazada. Ok, entonces tú te le fuiste terrible con esa tata de golpe. De una vez. ¿Tú le diste por la barriga también? Por todos los lados. ¿Y tú no estabas pensando que ella estaba embarazada también? Yo estaba ciega porque yo tenía mi dolor. Yo tenía mi dolor. Yo tenía como cuatro días que no comía ahí adentro. Solamente fumaba. El novio de ella, que la acusaron a ella, para que la gente entienda, el que vio la entrevista comprende. La acusaron a ella de dolor bendido. ¿Él era mi amigo tuyo? No. Sí, sí, vivíamos cerca, pero... ¿El dolor tuyo era por tu hermano? Por mi hermano. Y por mi compadre. Ok, entonces tú le entré a golpe, a golpe. ¿Ella no se defendió en ningún momento? No. ¿Ella no te tiró? No, en ningún momento. ¿Cómo qué tiempo duró la paliza? Duró un par de minutos. ¿Tú dando? Sí. Después ya ahí de una vez, vinieron los policías, tú sabes. En lo que ellos abrían, yo todavía seguía. Pero ya cuando ellos abrieron, ya ahí me despegaron. ¿Y ella qué te decía? ¿Lloraba? No, nada. Llegó después la gente de Dikrin, llegaron. Llegó su mamá, hicieron unas requisas, nos llevaron los teléfonos y todo eso. ¿Ella, fíjate decía, te decía que no le dejó? No, nada. Ella nunca dijo nada. Ella nunca habló nada. ¿Ella simplemente se quedó callada? Callada. ¿Ni hizo ningún gesto, ni lloró? Después su mamá, que estaba ahí, boció de lejos. Boceaba de lejos de la puerta, pero eso no corre. Entonces la sacaron a ella, ¿ustedes la dejaron adentro? No, a ella la sacaron, nosotros la dejaron adentro. Ya después de ahí, eso fue un caos. Porque no nos daban patio. Me prohibieron el patio. Ya a ella sí le daban su visita, a nosotros no nos la daban. ¿Y dónde la pusieron a ella entonces? En la otra celda. ¿Con el reguero de mujeres que estaban ahí? Con las otras mujeres. No con las que estaban conmigo, sino con las otras que estaban en la otra celda. ¿Y las otras que estaban en la otra celda no querían darle también? ¿Qué si no querían? No. ¿No tenían que ver con eso? Estaban ahí tranquilos. Éramos hermanitas todas ahí de celda. Ok, entonces tú vienes de meter cabra en la calle, pero ahí en ese sistema donde tú estabas presa. Yo sé que las mujeres no es tanto como los hombres. Los hombres tal vez hay más peleas, más ruideros, pero como quiera se mantiene un respeto. Exacto. ¿Dentro de todas esas mujeres había una que metía más cabra que tú o cómo era el abuelto? Bueno, no era que nos metíamos cabra, sino nos respetábamos mutuamente y siempre conversábamos. Ya así cuando estábamos en la cárcel ya más grande, sí, ahí tú sabes que los problemas en la que son ruling, como Samana. ¿Pero en la que tú estabas aquí, que le diste a ella y no era ruling? No, sí, eso es un cuartel, ahí eso es ruling, eso es el cuartel normal. Ok, entonces a ella, ¿por dónde se la llevan y por dónde te llevan a ti? Ya cuando lo mandan. No, ya a mí me mandan para Samana y a ella la dejan aquí. Después la llevaron a Santiago, pero ya después que yo ayudaba en Samana. ¿Ustedes compartiendo celda y vaina, ustedes no, tú no la voceabas vaina a ella? ¿Usted apure que si yo quede esa brusa? No, no. Ya así cuando después ya a los últimos, si no estaban dando visita y la de ella se la daban adentro de un puertón, o sea, donde están los policías, nosotros nos dejaban en el patio, pero tú sabes sus amistades y cuando me veían me voceaban, pero yo normal me quedaba mirándola porque qué voy a hacer. Ellas pueden decir todo lo que quieran, ellas lo que no me pueden es poner la mano. Bueno, entonces ¿para dónde te trasladan de ahí? Para Samana. En Samana, ¿cómo es ese sistema ya cuando tú llegaste, cómo era esa cárcel? Ruling, normal. Ruling, todo, todo normal, música, bebida, vicio, de todo. Cuchillo, machete. De todo. Cuchillo, machete, así mismo. Tú llegas allá y tú eres de aquí, de Bonao. Eso es otro sistema, para allá otro mundo que tú no conoces. Te trasladan para allá. ¿Cómo fue? ¿Cómo te recibieron allá? Bueno, a los primeros no sabían que era yo, pero ya después, porque no van, nada más no me trasladaron a mí, trasladaron a dos más, que eran mi compañera, que le habían dado unos golpes a una muchacha con unas cadenas. Y ellas se pusieron a hacer una avería, entraron, parece que fue la misma Daniela que hizo la diligencia y entró un buchana para adentro y hubo una de ellas que se emborrachó y se cortó las venas y ya ahí se dieron cuenta que ellas estaban viviendo y nos trasladaron a las tres juntas, a Samana. Ya después que llegamos allá, normal, cuidando una con otra porque ellas no eran en verdad, no te voy a decir que no sean guapas y que se dejaran dar, pero en verdad el sistema de la cárcel, ese sistema de la cárcel, ellas no lo iban a aguantar solas, porque en verdad eran muchachitas. Ellas no sabían el sistema, no tenían el window instalado como tú. Ok, entonces tú llegas ahí, ¿cómo fue la recibida ahí? ¿Hay presas que te ponen clara en el sistema? Sí, salió la probó, sí, hay una probó. Aquí nosotros te clavamos de cabeza, ¿cómo era la vaina? No, sí, claro. ¿Cabra te metía a mí que al principio? No, de todo, sí, no, a lo primero el problema era por la fumadera, los días de visita, y yo no andaba en esa, yo me la fumaba arriba hasta del presidente que fuera, normal. ¿Y cuando te decías entonces, vaya, apaga eso, si tú no quieres que te despegue? No, no, ella iba y me hacía mi bulla, normal, y yo le decía, espérate que tú no me la vas a bajar, y me iba y la dejaba hablando sola. ¿Cómo vas a bajar la nota, tú lo decías? Pero nunca, eh, di que, o sea, sí tuvimos problemitas, pleitico, hubo un problema con una de las mismas muchachas, que te estoy diciendo. ¿Qué pasó ese problema, cuéntame? Una haitiana la cortó con una Coca-Cola, y tú sabes, cuando yo vi a esa muchacha con esa cara llena de sangre, eso fue, que me dijeron, muérete, porque en verdad la muchachita es mía, y no la voy a dejar que le hagan un daño. ¿Y qué tú hiciste? No, tú sabes, problema. ¿Y le diste heavy a la haitiana? No me dejaron, pero sí quería. ¿Tú le ibas a heavy? Sí, le ibas a heavy. ¿Ya te andaba el tillaco en una vainita? Claro, desde que yo llegué. ¿Qué tú tenías? Yo desde que llegué tenía, me conseguí mi preso, mi preso me puso a toa de una vez. ¿Cómo tu preso? Un preso, un preso que estaba preso allá, que estaba preso allá. ¿Pero no están juntos los hombres y las mujeres como la mujer? No, pero sí las calces están pegadas, y sí nos podemos topar, nos podemos ver, nos podemos dar besitos y todo. ¿Y tú conseguiste un preso? Eso no se dice, pero... ¿Tú qué tenías un preso que tenía su...? Tenía su rango ahí en San Manasi, o tiene su rango. ¿Estás preso todavía? Sí, él está a 30. Ok, ahí vos, entonces, ¿te consigues ser preso? ¿El preso te pasó una vainita de una vez? Me pasó de todo. Mira, primera cárcel en el cuartel, donde le diste los golpes a la muchacha, entonces, de ahí te tardan para allá. ¿Tú todavía no habías tenido relaciones con una presa hembra? No. 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 ¿Pero no te llamaba la atención la mujer en ese momento? Las mujeres me han llamado la atención desde mucho antes de caer presa, en verdad. Pero ya después que yo cogí ese sistema fue la segunda vez que... no, mentira. Ok, sí tuve mi pareja, en San Manasi tuve una pareja que estaba presa también. Ella salió. Ok, ¿cómo tú la conociste a ella? Ella llegó, detrás de lado. ¿Y por qué te gustó bella? No sé, me llamaba la atención. ¿Cómo era ella? ¿Blanquita, morelita? Blanquita. ¿Flaquita? Indiesita, flaquita. Sí. Flaquita, más débil que tú. ¿Y por qué tú dices más débil que yo? No, porque hay del sistema. Porque yo siempre veo en el menudo, en el barrio, que es una siempre... No, pero ella era viva, ella era viva. Ella era... sí, viva, viva. ¿Ya te había tocado con mujer en la calle? No. ¿Y cómo fue esa primera vez? Bueno... ¿En una goleta? Normal, sí, en una goleta. ¿Te gustó esa primera vez? Sí. Entonces tú tenías esa presa y tenías el preso también. Ajá. Después vino el problema, me soltaron, yo fue... ¿Cuánto duraste ahí? Un año y ocho meses. Bueno, que tú estás contando, un año y ocho meses pasa mucha vaina. ¿Llegaste a pelear tú? Allá. ¿A plantarte con una gente a pelear? No. Así de que uno... Ya el problema de la haitiana. Ok. Sale. Sale. Tú vienes de la calle duro. La calle se tranquiliza un poco. O cuando tú sales vienes maduro todavía. Bueno. Me tranquilicé un poquito. Pero, ahí vienen los otros problemas. Yo me conseguí... O sea, hubo una gente que me hizo una oferta para que yo trabajara con él. Y yo acepté. Que ahí fue cuando... De cosas... O sea, de cosas ilícitas. Ok. Esto, como sea, trabajar con él, hacer tu vaina, andé en juidero en la avenida. Exacto. En esos momentos tú, tú cuando sales para la calle ya, tú tienes un sonido de que tú le diste a fulana. No, ya cuando yo salí, cuando yo salí de la cárcel, ya yo estaba que yo iba al banco, yo me montaba en una guagua, yo iba a una discoteca y todo el mundo se quedaba así mirándome. Y yo había veces que me enojaba y yo le decía, sí, soy yo, ¿qué? Así como para que me dieran banda. Había muchas veces que yo llegaba a la discoteca y me bajaban la velita sola por eso mismo. Porque había mucha gente que decía que eso estaba mal. Había mucha gente que decía como que era por pago. Había mucha gente que decía que era que yo vivía con él. Y muchísimas cosas, pero las cosas no fueron como las estaban diciendo. Una pregunta, ¿mucha gente te lo aplaudieron eso también? Uf, muchísimas. Te digo que hay gente que todavía me ven y me brincan para arriba. Te dicen, qué bueno que tú hiciste eso y vaina. Sí. Ella se quedó allá en Bonao. Cuando tú sales... Se quedó en Bonao. A mí me llevaron, ella la pusieron a firmar. Sí, pero déjame decirte, cuando tú sales de la cárcel, ella vivió en Bonao ya, todavía. Sí. Y yo me la encontré. Te la encontraste también. Con la mano de posada yo estaba, que me trajeron a una audiencia. Y ella no quiso entrar. O sea, ella cuando me vio, ella se frenó así. Y ella me miró. Y ella le dijo a la muchacha, yo vine a firmar y la muchacha le dijo, pero ven aquí, porque yo no puedo ir allá. Y ella fue normal y le dijo, ella estaba nerviosa. Ella firmó, ella estaba nerviosa. Yo en verdad, no, me le paré al lado, normal. Y le dije, a ti te cuida el diablo. Porque si me la encuentro en la calle, suelta de la mano, ay, bobo. ¿Tú le habías dado también? Oh, sí, claro. ¿Y en la actualidad si te la encuentras? ¿Eh? En la actualidad si te la encuentras, ¿qué pasa? No, ya yo le di banda a eso. Ahora sí, ella quiere problemas. No, 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 pero que no, tampoco estamos incentivando los problemas. O sea, quiero saber tu parecer. No, no, ya yo solté. Si tú dices, sí, yo de Guadá, ella para evitar el problema, entonces sí te ve que doble por otro lado. No, ya yo solté eso. Ok, entonces vamos ahí. En la avenida, ahí tú estás suelta. Estás trabajando con una gente por ahí, no tienes que mencionar a nadie. Estás trabajando con una gente, está en el sistema de la calle, la vaina, cae presa de nuevo entonces, ¿verdad? Exacto. Ahí por sustancia ilícita. Por mucha. ¿De cuánto estamos volando? Mucha, mucha, mucha. ¿Me da un cuadrado? No, no así, pero más o menos. Y sí, verde, hierba también. ¿De todo? Sí, una suma de dinero, sí. Ahí te empaqué tan feo ahí. Ahí me allanaron en mi casa, o sea, en mi apartamento. Ahí me allanaron y nada, normal. Para cárcel de nuevo. Entonces, ¿ahí dónde te llevan de nuevo, al cuartel de nuevo? Ahí me llevan al cuartel otra vez. Ahí en el cuartel duré dos, tres meses. Porque ya el coronel no me aguantaba. En otro lado a toda la que estábamos. ¿Por qué no te aguantaba el coronel? Porque yo le hacía mucho lío, porque yo tenía muchos periodistas, y yo los periodistas yo le tiraba, y le decía que fueran, ellos iban, y ellos decían, ¿cómo es que ella lo hace? El mismo coronel, ¿cómo es que lo hace? Si yo le hago una requisa a Tolodino, le encuentro los teléfonos, y cuando se lo encuentro me lo llevo. ¿Tú lo encontrías abierto el teléfono? Había veces que ellos llegaban, ¡fuey ya! Los teléfonos en la mano de uno, y había que dárselo. Pero había veces que uno sabía cómo hacerlo. Pero eso era él llevándoselo, él duraba más llevándose lo que yo para entrar. Pero los líos que tú le armabas, ¿de qué eran? Que le traía muchos periodistas. ¿A decir, están abusando? Hacía, subía muchas cosas a las redes, y él decía que, ya lo último él me puso la cibernética. No puso la cibernética, porque ya él no contaba ni siquiera cómo... Él agarró, él agarró, y la tragadó a todita. A todas. ¿Para dónde la mandó? Para Bani. Un calor del diablo para allá, ¿eh? Fatal esa calza. Cuando tú llegaste a Bani, ¿cómo te recibieron ahí? Bien, muy bien. Es una azulita, y hay que adaptarse a las normas. Pero ahí fue que yo me puse insoportable, de verdad. Ahí tú comenzaste a pelear. Ahí, 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 eso fue bobo. Ahí ya tú sabías que venías un par de años. Sí. En verdad, mi jefe se estaba moviendo, pero ya en verdad yo después dije que nada, que lo que yo tuviera que hacer, lo iba a hacer, porque... Ok, está bien. Entonces, llega a esa azulita. ¿Cómo era el meneo en esa azulita? Porque la azulita, la gente sabe, o el que no sabe, vamos a explicarle, hay más orden. Hay un poloche de cada color, era así, ¿verdad? Exacto. Entonces, para los que están preventivos, para los que ya están cantados. ¿Cómo era ese sistema que tú no te habías adaptado a eso? ¿Cómo fue el sistema como tú llegaste? Difícil, en verdad. Muy difícil. ¿Conseguiste una novia ahí? De una vez. Una no, muchísimas. Pero es que tú llegabas con esa ansia, era tan fuerte. No, ellas, tú sabes, de una vez que comienzan a mandar los pica pollos, de que ven cosita bonita y eso. ¿Qué tal con un pica pollo? Pica pollo, los papelitos. ¿Es un pica pollo? Es un pica pollo. ¿Y en el papelito qué decían? Cosas, tú sabes. Que daba la orden, que cualquier llamada, porque a uno lo ponen en observación y no te dejan ni siquiera llamar a tu familia, hasta que tú tengas observación. Observación es, a ver, cómo tú te comportas, tu temperamento. Entonces, esas presas que estaban afuera, intentaban ayudarte, de que en cosas. Exacto, sí. Pero eso era para tenerte activo. Bueno, de... Mira, Yayo, yo creo que tú me seas sincera. Se han dado situaciones donde se han trancado cuatro presas, hace de todo. Bueno, sí. Se ha dado conmigo o no, pero claro, yo lo he visto. ¿De ahí a ahí? Sí. La mayoría de los problemas, en verdad, eso es por eso. Ha sido por pareja y eso. Y se ha dado situaciones, no quiero que mencione ni en la cárcel, ni cuándo fue. Pero yo creo que tú me digas sí o no, porque eso ya no tiene que ver. Tú puedes decir sí, pero quién sabe en qué cárcel fue que pasó. Ok. ¿Se ha dado situaciones donde, no sé, los que trabajan ahí en la cárcel, les gustaba una mujer, y es que los que van para la goleta y ahí metían mano? No, no. A los que la cuidaban a ustedes, ¿no pasaba eso? No. Yo sí había veces que me enojaba con mucha Zulita y le decía, porque ella pasa en un centro también, de un año igual que uno, o sea, como quien dice igual que uno, trancado. Y yo me enojaba con ella, si así le decía, tú eres una maricona, futrada también. Y eso, tú sabes. Ok. Entonces, tú tenías par de novias. Cuando te trancan ahí en observación, te mandan los papelitos y la vaina cuando tú sales. ¿Cómo fue la impresión de esa presa que te mandaban tus cositas? ¿De una vez hablaban contigo? Sí, de una vez, claro. Bajábamos a comer juntas y todo, y todo. ¿Y de una vez el mismo día también bregando? No, no, así, ¿no? ¿Qué tiempo después? No, después, con el tiempecito, pero que eso es un lío ahí adentro, eso es... Tú date un gustico ahí adentro, eso es una reflexión segura. De 30 días, 28 días, 20 días. ¿Y te chivatean? Sí, las mismas presas se chivatean. ¿Y cómo se dan cuenta que tú estás con otra presa haciendo algo? ¿Vas adelante de todo el mundo? Oh, porque uno lo hace en momentos que tú sabes, y en verdad la mayoría hace... Ahí llegan pollitas, como dicen, salen con plumos, está así, en verdad. ¿Tú has visto presas que ponen a hacer sus cosas alante de todo el mundo ahí? No. ¿Se trancan más de ahí, no? Se usa cuando se van a bañar, uno se entra rápido, ahí en el baño, pero si hay... Tú sabes, las solitas están ahí al lado de uno, si se dio cuenta, esto es un bobo. Pero ya hay muchas que lo hacen ya, aunque venga el problema, yo lo voy a hacer y ya. Hay mujeres que están a 30 y a 20 años y no le dan tener relaciones, ¿qué es lo que pueden buscar? ¿No le dan mentir a nada? No. ¿Ojetos? ¿Tú sabes de los cuales yo hablo? ¿De los candelabros y vaginas así metían para adentro también? No. ¿No se usaban? No. ¿Lo fabricaban? No. Bueno, pues las mujeres son más tranquilas que los hombres, ¿verdad? Porque los hombres inventan de todo. De todo. Claro. Entonces, tú está ahí adentro. En algún momento tuviste un problema tú con otra presa por mujeres que le dieron para ti. Sí. Cuéntame, ¿algún problema de eso? Ay, ay, ay. Cuéntame. Bueno, hubo muchos, porque yo una la tuve la tirata a la de la escalera. ¿Y por qué? Por necia. Por celos. ¿Y qué fue lo que pasó? Celos, que viven celando. Se celan, tú sabes, las maricinas no andan en eso, pero que uno no anda en ese sistema. Si ese es su maricona, ese es su maricona. ¿Y tú agárate la tirata de para abajo? Le di lo de ella. ¿Le diste su fuetazo? Para que me suelte, claro. Mira, y con el tema de que ya tuviste esos golpes, pero te van a trancar y te pusieron en reflexión ahí. Oh, sí. ¿Qué tiempo? ¿Cómo la reflexión? Yo la mayoría de... Yo hice ahí en Baní un año y pico, y de ese año y pico tal vez nueve meses. Yo lo hice todo en reflexión, después el problema. ¿Del año y pico tú duraste nueve meses en reflexión? Castigo, porque le decía cosas a las agentes, si un ejemplo no me querían dejarse algo, yo le hablaba duro, lo que sea, ya por eso todo. ¿Por una mala palabra tú vas para reflexión de una vez? Uf, de una vez. Entonces está bien, si tú sabes que te van a mandar para reflexión, ¿por qué diablos tú enchinchas tanto, hijo de tanto? Porque a ellas le gustan hacer a los presos, sin saber el problema que tiene el preso. ¿Le gustan hacer a las cosas de maldad? Ajá. ¿Enchinchándolos para que vayan a reflexión? Exacto. Y yo no le cogía a ese, yo le decía, ese poloche también te sirve a ti. O sea, ¿en qué momento tú puedes estar presa también? Normal. Como estaba el jefe de la cárcel, que no preparaba esa camita y le preguntaron que, ah, no, son presos. Eso fue su contesta, pero en verdad, y él ahora, o como estaba. Bueno, está profundo esa temática. Mira, dentro de esos cinco años que tú hiciste, ¿cuál fue el momento más difícil de esa cárcel? ¿Qué pasó? ¿De los cinco años? O sea, de todo. ¿De los cinco años? Lo más difícil es que no pude estar con mi hijo en su proceso. ¿Pero un día difícil dentro de la cárcel? ¿Dentro de la cárcel? Sí. Es que todo era difícil. Adentro de la cárcel todo es difícil. ¿El tiempo no pasaba? Uf, las horas no pasan. ¿O tú pedías visita? No, yo no recibía visita. ¿Por qué? Porque yo no, no me, no hacía esa doble cárcel. De yo dejar que mis hijos y mi mamá vinieran a verme, y después el bobo era cuando se fueran. ¿Y cómo tú te hacías con tus hijos? ¿Cuánto explicarle? Bueno, a la chiquita le decía que estaba trabajando, y ya luego los más grandes ya, ellos estaban grandes y sabían. ¿Y a la chiquita cómo le explicaban? Porque ella no te veía. Yo la llamaba mucho por videollamada. Y hablaba mucho con ella, normal. ¿Ya ella lo entiende ahora? Ella sabe de que su mamá ha estado presa, pero en verdad es una niña todavía. Mira, yo sé que hay muchas mujeres viendo este video, y tal vez se preguntan, coño, pero cómo, yo como mujer no me veo, hacían tantos juideros, y andando en la calle, y dando golpes, y atracando hombres, y dando cachazos, y qué es lo que es, mentira, bam, bam. Y presa, y a mí no me importa, igual coge mi solitaria y todo eso. Y se van a preguntar, ¿y cómo diablos esta muchacha tiene tanto valor siendo mujer para navegar en ese mundo? Eso mismo, valor que hay que tener. Valor. Eso es lo único que hay que tener. Yo tengo valor suficiente hasta para morirme. Yo tengo, eso es lo que yo más tengo, valor para morirme, en verdad. ¿Tú no andas en cuica con gente? No, yo no. Yo no. Si armamos un problema, y el problema se puede resolver, pues ya lo vamos a resolver. Ahora, si yo te digo, hablo contigo por la buena, y tú quieres seguir con el problema, pues vamos al problema. Ahora, si puedo resolverlo, ya yo, así es que estoy, si puedo resolverlo, ya mis hijos son menores todavía, pero les gustan andar mucho en la calle, y los menores les gustan pelear mucho, y eso. Cuando ya yo sé que tienen problemas con gente ya más mayores que ellos, y más fuertes, pues ya yo ahí lo que hago es, que resuelvo yo. Ya yo hago mi diligencia, por otro lado, llamo, me comunico con gente, le digo qué es lo que está pasando. Son hijos menores, no, si son hijos tuyos, está bien, el problema pasó ahí ya. ¿Son varones? Sí, varones. ¿Qué edad tienen? 15, 16, 17 y 20. El de 20 no camina. Ese estuvo preso por lo de Daniela, también. Cuando estaba menor, tenía 15 años. ¿Y qué le pasó a ese que no camina? Él tuvo un accidente, se cayó de un quinto piso, pisó un andamio, y el andamio se rompió. ¿Y cómo tú has luchado para tú, le mando un mensaje, un saludo a los muchachos, a los menores, pero cómo tú has luchado para tú tener esos muchachos, hijos varones, en escala, o cómo tú estás luchando para que no te salgan de la calle. Porque cuando hay tres hermanos y les gusta pelear a Mere, cuando tú peleas con uno, tú peleas con una familia. Entonces, hay un apoyo en un sistema de que esos menores no se la dan por nadie. Y un problema con uno es un problema con todo esto. Y se tranquiliza uno, por ahí uno que está vaina, este va a meter a este en esto. Entonces, ¿cómo tú controlas eso? Bueno, te voy a decir algo. Yo tengo una comunicación con mis hijos demasiado bien. O sea, algo que mucha gente dirá, ¿cómo ella se trata con sus hijos así? Mis hijos a mí no me ocultan nada. Mis hijos a mí me dicen todo. Hay uno que es el manesio, el que más le gusta buscar problemas, y yo estoy tratando de controlarlo. El único problema que yo tengo con ellos de que puedan salir de calle es por nación. Porque a ellos les gustan loquín, y eso es su gusto de ellos. Ya ellos, yo no. Pero mis hijos no dicen nada de vicio, nada de robar. Porque yo les digo a ellos lo que tu mamá hace, tú no lo tienes que hacer. ¿Y tú no eres la que le dices que para que la muerte llegue aquí, que llegue la otra? Sí, yo hay veces que se lo digo, sí. Ah, pero que tú lo vas a meter en la calle. Claro, no. Pero yo le digo, el problema, si el problema, no lo buque, pero si llegó, resuelve. Y también recuérdate que hay conductas que son hereditarias, ¿tú lo sabías? Claro. Él, lo que te digo, del medio, que el que tiene 17 es el que más me da dolor de cabeza. Hay temperamentos que son hereditarios. Hay veces que cuando los papás tienen un cierto temperamento, los muchachos lo heredan, entonces lo heredan revolucionado, al triple. Ese es así. Ese heredó lo mío. O sea, ellos todos tienen su valor, porque tienen valor. Todos tienen su valor. Ellos son cuatro hermanos y ellos los cuatro hermanos, ellos... ¿Por qué se cuidadosos con eso? ¿Por qué no te le dan un daño en la calle? No, sí, claro. Pero hay veces que a donde ellos llegan, hay mucha gente que también se van. Nada más porque son hijos míos. Bueno, qué fuerte. ¿Qué mensaje tú le mandas a todas esas mujeres que están ahora mismo haciendo tiempo en la cárcel, que están viendo esto por un celular en condido, que cómo es que se debe de caminar, cuáles son las cosas que no deben hacer, cuáles son las que tienen que hacer? Y si no quieren buscar pleito, ¿cómo tienen que mantenerse? Nada. Ellas saben, ellas saben, ellas me están viendo. Ellas saben que cómo es el sistema, en verdad, y para poder salir de ahí hay que tener una buena conducta. Ya yo lo que le digo, le digo a ellas que se retiren de los problemas para que puedan salir de ahí, en verdad. ¿Fue la cárcel que te cambió o qué fue que te cambió? Bueno, la última cárcel, sí. Ya la falta de yo tener todo ese tiempo sin mis hijos y sin yo velo. Y el mismo problema que te digo, que tuvo el problema y no pude estar en verdad ahí, en el instante de su proceso, de su terapia y eso, porque se va a necesitar la terapia. ¿Cómo tú te mantienes? O sea, no te digo los cuartos, te digo físicamente, porque tú no pareces una mujer que tiene tanto muchacho. Normal. Normal, como no tengo. ¿Vos ejercicios, vaginas? Ah, sí, cuando yo estaba en la cárcel, sí, yo se iba mucho, pero ya no. Se deja de salir. Bueno, ¿qué mensaje tú le puedes mandar a la juventud ahí? Nada, que se porten bien, que dejen los problemas, que eso no da, la cárcel, eso de estar haciendo en el cárcel, eso no está. Hay muchas mujeres por ahí que están haciendo así, digo, se retiró ahora y va a la juventud. ¿Cómo se hace que te pareces? ¿Tú crees? No, ellas están claras, ellas saben, no se pasan, no se pasan. Ni ella, ni la M, ni los varones. ¿No jodimos contigo? No. Y el que quiera joder es porque no me conoce, pero ya después viene, uah, otra gente con el muchacho. Tú no sabes que eso es bobo y de una a otra tiene la solución. Ok. Mira, ¿puedes darte un número de contacto o algo donde la gente pueda contenerse contigo, como de casa? ¿Tienes pareja tú actualmente? Sí. ¿De dónde la gente puede seguirte, todo eso? Oh, que me busque. Todo el mundo me conoce. ¿Pero cómo lo busque? Todo el mundo me conoce. A mí me conoce el teatro de Chile, de Japón, de Guatemala. A mí me ha tirado ahorita de todo lado. ¿Y cómo la gente puede...? ¿Puedes decir que yo tuve que eliminar mi Facebook? Ya sé un malo. ¿Cómo la gente puede seguirte? Bueno, claro. ¿Cómo sea mi nombre? O sea, y bueno, es de las razones. En las redes sociales. Ajá. Bueno, mi gente, síganla. Allá los menores, los hijos de ella, les quiero mandar un mensaje. Tú eres apoyadora. La madre de ustedes es apoyadora. Es bacana esto por apoyadora. No se lleven de eso. Digo, ustedes son los maraviosos. Madre, ustedes tienen su valor. Pero, recuérdense que su madre viene de que ella tiene su valor, pero hizo cinco años preso. Nadie se lo va a devolver a ella. Hizo anteriormente cárcel también. Y no todo el mundo coge la misma suerte porque hay muchos que... Es más, el que anda en la calle haciendo delincuencia, ahí va, y ni anda, que él sí, el otro no. Cuando coge cárcel es una bendición. Porque con el ciento por ciento de los casos lo que coge cementerio, o hospital, o tú ves que son los matiguerones, pero están lisiados. O le dien un tiro, una vaina, o están ciegos, hay un golpe en la cabeza, algo le pasa. Entonces, por lo menos el que tiene cárcel tiene esperanza de salir y seguir viviendo. Entonces, la calle no es buena. A alguien que quiera mandarle un mensaje, mándaselo ahí, no sé. Un saludo, o lo que sea. A la presa, a las mujeres que se ponen en la cárcel. Ah, a las mujeres mías, ellas saben que se comporten, que se cumplen bien, y que ellas saben que nada es para siempre. Que de ahí se sale. Y a mis hijos que se cumplen bien. Ah, a las mujeres que se cumplen bien.